Nos encontramos en esta ocasión con el maestro, el director de la unidad académica de psicología, el maestro Hans Irán Pacheco García. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos hablará de los CISP, de los Centros de Intervención y Servicios Psicológicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestro, por favor, háblenos un poco de estos centros. Muchas gracias. Pues tomando en cuenta que la vinculación es una de las tareas sustantivas de la universidad, la unidad académica de psicología cuenta como su proyecto más importante precisamente de vinculación con los Centros de Intervención y Servicios Psicológicos. Contamos con 12 Centros de Intervención y Servicios Psicológicos CISP ubicados en 8 municipios diferentes. Cabe mencionar que 4 están precisamente en la capital, uno en Guadalupe y otro en diferentes otros municipios. Perfecto. Maestro, ¿quiénes son los encargados de dar estos servicios y qué tipo de problemas se atienden generalmente? Claro. Cada centro tiene un coordinador, un coordinador de CISP y aparte del coordinador cuenta con docentes de la unidad académica de psicología, ya con trayectoria, con experiencia. Pero aparte de que los maestros también están ahí consultando la ciudadanía, también cabe mencionar que están en supervisión y asesoría de nuestros estudiantes y egresados. Es decir, aparte de que los docentes dan atención psicológica, también son nuestros egresados, incluso alumnos de nuestra maestría en psicoterapia psicoanalítica y prestadores de servicio doceano. Claro. Para la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿cuál ha sido el beneficio? Me parece que el beneficio no solamente es para la sociedad, sino también, por supuesto, para los universitarios. De entrada, son espacios de formación para nuestros estudiantes, donde nuestros estudiantes están teniendo la experiencia, gracias a que ponen en práctica, lo han aprendido en las clases, en las bibliotecas, en los niños, quiero decir. Y igual el maestro, no solamente el docente da la clase a partir de la teoría, sino también de la experiencia que está obteniendo en nuestros centros. Pero sin duda, creo yo, los principales beneficiados son la ciudadanía, que precisamente acude a nuestros centros. Cabe mencionar que la mayoría de los que acude a nuestros centros son mujeres y son niños, y los problemas que más, digamos, se presentan son desde violencia, desde problemas o conflictos matrimoniales, desde conductas, como lo que son problemas precisamente en lo conductual, como particularmente en los niños. Ok. Finalmente, ¿qué etapa nueva les espera a estos centros de servicios? Bueno, como decía al principio, tenemos doce centros de atención psicológica. Contamos, decía, algunos en los municipios como Zapozol, Fresnillo, Jalpa, en Juanaldama, Ajo Caliente y Río Grande. Aparte de los cuatro que tenemos en la capital, uno en Guadalupe. Contamos también en próximas fechas con el proyecto de abrir otros tres centros nuevos. Uno en el municipio de Calera, que sería entonces ya el noveno municipio donde estamos presentes con la atención psicológica. Queremos abrir, tenemos ya avanzado el proyecto precisamente para dar inicio en próximas semanas en el campo siglo XXI. Y así mismo en la colonia Condesa, en Guadalupe. Con esto ya serán 15 centros que cuenta la Unidad Tremita de Psicología. Bueno, agradecemos mucho la presencia y la atención. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.